Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme a donde quiera que se encuentren. Pues ya estamos aquí en el reviso de cuenta parte 32. Y pues estamos avanzando ya con lo poco que hacemos con estos videos que estamos trayéndoles al canal. Y uno que otro directo que posiblemente también vayamos a transmitir en estos días. Así que estén ustedes al pendiente. Vamos a tomar esta caja, la caja de suministros. Nos están entregando 250 mil de plata. Vamos a irnos a la cadena de montaje y vamos a tratar de seguir avanzando con este robot. Ya está estancado este robot. Ya nos faltan menos de 3 mil componentes para poder sacar este Aoyun. Que nos va a servir bastante en combate en nuestra liga en la que estamos. Somos Liga Oro 2. Tenemos este hangar, como lo pueden ver, un kit nivel 4. Tenemos un Blade Armor kit que habíamos comprado, ¿se acuerdan? Tenemos Natasha, Leo, Lancelot, Griffin. Aquí están sus armas. Nivel 5, nivel 5, nivel 8. Nivel 9, nivel 8, nivel 8. Ahí está. Nos estamos ayudando con lo poco que tenemos mejorando. Así que vamos a abrir una caja de 100 de estas del evento. Y vamos a ver que nos están dando baterías, hermano. El oro también es muy importante. Los componentes para mí es también importante. Las baterías, perfecto, hermano. De hecho, esas baterías no se pueden negar. Así que vamos a irnos a las llaves. Vamos a irnos a las llaves. Vamos a abrir una caja de 100. A ver si nos dan algo bueno. Hermano, por favor. No. Un Fury, aunque sea, hermano. No, hermano. Un Fury me hubiera servido también bastante. Ahorita sí. Cualquier robot de estos es bueno para mí. Cualquiera. A lo mejor quitándole las armas. No sé, hermano. O sea, pero bueno. Ya. No importa. Ahí estamos. Vamos a ir entonces, chicos. Vamos a ir a batalla. Vamos a ir a combate a muerte por equipos. A combate a no. Vamos a ir a todos contra todos. A Free For All. Vamos a ir a darle. Y pues, venga. Vamos a demostrar que somos Liga Oro 2. Tenemos estos pequeños robots, hermano. Bien, ya estamos aquí en combate. Ahí está un Griffin. Uh, cuidado. Este es un Destrier, creo. Un Naukis nos está jodiendo. Un, perdón, un Nauki. Me lo quitó. Me lo quitó este méndigo. No, están potentes esas armas, ¿eh? Esas armas están potentes. Bien, pues hay que irnos. Nosotros somos mejores, hermano. Ahí está. Uh, hermano, se lo comieron. Cuidado, cuidado. Volvió a sacar el robot. El mismo robot lo volvió a sacar, este sonso. Ha de ser uno de sus mejores robots. Creo que sea O'Kine. Vamos a partirle el ojete, entonces. No, hermano. Pero no me estén tirando todos contra mí, cabrones. Me están jodiendo mi partida. Como les digo, ahí está un Nauki, un Naujun. Uf, hermano, con Calamity. Venga, 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 venga. Brother. Me están chingando mis robots. No sean cabrones. Oh, fuck. Miren nada más este tipo. El Fafnir. ¿Qué pedo con esta gente? ¿No lo puedo ocupar? ¿Qué onda? Creo que no lo sabía ocupar, este chico. Es un Orochi. Ah, no, este Orochi sí me va a partir, güey. Nos parten dos el Orochi. Vamos a sacar a Leo. Eso, trata de esconderte. Trata de esconderte. Ah, no, ya me vio. Méndigo. Perfecto, ahí está. Nos estamos defendiendo. Vamos en primer lugar. A pesar de que tenemos robots bajitos. Vean, o sea, están saliendo Orochis. Están saliendo Fafnirs. Están saliendo robots de alto calibre. Dijera yo en algunas. En algunas ligas. Oh, fuck. Salió otra vez el Orochi. Este se está llevando el primer lugar. Está disputando el primer lugar. Veamos qué nos toca aquí con Enemy. Ah, aquí está este güey. Pensé que estaba más lejos. Pero está así que cerquita. Está una puerca. O sea, imagínense. Ahí anda una puerca. Ok. A ver, vamos a sacar a Kid. Sacamos a Kid. Ya vamos a hacer más daño que nada. Ahí va el Orochi. El Orochi está bastante castroso. Este güey está ahí parado. No sé qué tiene. No sé qué ha de tener. Vamos a pegar a este güey. De momento así le damos. De momento me llevo esta otra kill. Y me llevo a Law King. O a Fafnir. Quien sea este güey. Vamos. Vamos entrando aquí. Venga. Que me los quiero partir en dos a todos estos cabrones. Ah, que se detiene este güey. Ya no le pude activar ahí la habilidad correspondiente. Pero si la dejamos caer a Fafnir aquí ahorita mismo. Ahí está, hermano. Se fue. Se fue. Salió Titán creo. Sí, ¿verdad? Charanga. Ok. Oh my God. Estamos en una situación pesada. Estamos en una decisión. Una situación muy complicada aquí. Valga mi Dios. Sacamos a Hawk entonces. Está fastidiando. Vamos a sacar a Hawk. Ahí está. Vamos a sacar a Hawk. Larga distancia. Vamos a escondernos por este lado. Ahí está. Vamos a esconder detrás de este muro. Que no nos dé. Ahí está. Perfecto. Ahí está, hermanitos. Ahí está. Le estamos dando. Le estamos dando a este... A este cabrón. Nos está ayudando ahí el Arthur. No importa. Ah, me está diciendo que no. Te vas al carajo. Se lo tumbaron por güey. Ahí ya está, eh. De hecho, ahí ya está. Viene con su Orochi. Viene con el Orochi este güey. Viene encabronado. Viene enfurecido con el Orochi. Órale, órale, órale. ¿Qué estás diciendo que no? Ni qué madres güey. Órale. Órale. Todos contra él. Cara de pinga. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo creo que hay activo habilidad. Ahí está. Va a activar su habilidad otra vez. Yo lo sé. ¿Por qué? No mames güey. ¿Es en serio? Se me escapó. Ay, diablo. Se me escapó hermano. Me faltó tantito para que se fuera. Ese robot castroso. El castrochi. Como todos le dicen. Cuidado ahí, cuidado. Ahí viene, ahí viene. Ah, güey. Ah, güey. Así. Vamos a parquear el ojete este güey. Bien, güey. Bien, 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 bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí sale titán. Ahí está, perro. Ahí está. Ahí está. Nos aliamos, güey. Contra el más fuerte nos estamos aliando. No, vayas a hacer una pendejada porque te tumbó los dientes, güey. Venga, 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 venga. ¿Dónde está? Este güey se quería ser aliado del otro vato. Y este güey no quiso. Le parqueó su madre. Y ahorita, este, nos vamos aliados nosotros dos contra él. ¿Qué sacará? Es igual, es un Orochi, hermano. Es obvio porque el Orochi está evadiendo mucho por el sigilo que trae. Y este, y es precisamente, ¿qué es lo que está haciendo este güey? El sigilo. Vamos a ver dónde está. Lo vamos a sacar. Ah, güey. Es un tanque. Es un Raijin. Es un Raijin, güey. Vengase, vengase. Ya vamos a partir el ojete de Raijin. Ay, joder, la gran chingada. Ahí te va el titán. Joder, perro. Ahí te va. Suerte con eso. No sabes ni para dónde va, cabrón. No, no me voy a acercar porque el titán puede aventar su habilidad. Ahí está. Buenísima. Ahí está. Vamos a darle al pobre Robocot. Vamos, vamos, vamos. No me vayas a apuntar a mi culero, eh. Vamos, ya a estas alturas ya nada importa. Se va acercando 400 metros. ¿Qué será? ¿Qué es esa cochinada? ¿Qué es esa cochinada? Ah, está farmeando el hijo de la gran chingada. Fíjense, eh. Ahorita vamos a checar al enemy 2. Vamos a verlo. ¿Cómo está este perro? Le vamos a tumbar sus dientes. Ni madres, güey. Ni madres, ni madres, ni madres, ni madres, ni madres, cabrón. Ahí está. Te la vas a venir comiendo. Órale, puto. Tenemos el primer lugar. Ahí está chingado. Me ayudó el titán, eh. Bastante me ayudó el titán. Juzguen ustedes. Este brother, no sé si estaba bajando el liga. Tenía buenas armas. Veamos cómo está aquí nuestro puntaje. 1.800.000 nos aventamos en esta partida. Es el enemy 2. Vamos a verlo. Demonios. Es de otro dispositivo este, güey. Es de otro dispositivo. Lastimosamente no podemos checar. Así es, chicos. Vamos a otra batalla. Vamos a ver qué tal nos va. Con otra batalla de Fuerforal. Todos contra todos. Esperemos nos vaya de lo mejor. Cortamos y volvemos. Bien, chicos. Ya estamos en batalla. Ya estamos aquí en combate. Vamos a irnos con Natasha. Ahorita Natasha es la prioridad. Que está saliendo primero. Ahora sí, nos vamos con... ¿Qué es esto? Esto es un Scorpion, hermano. Málgame. Cielo santo. Por Dios, Jesús. Bendito. ¿Cómo es posible que esta gente está aquí, hermano? Güey, qué cabrón. Enemy One tiene Scorpion con Havok en esta liga. Deberían de quitarles las cuentas ya. Es que de verdad está un poder sobrenatural. Tiene un poder sobrenatural estas personas. Y, pues, bueno. Ir a mí, ir a mí. Nada más se están destruyendo porque saben que no pueden competir con este sujeto. No sé qué están haciendo. Vamos a ver qué nos toca con este lado. Es una puerquita. Es una shield. Perfecto. Ok, se alejó. Se arremitió. Yo no me voy a arrepentir. Estamos bajando bastante bien. Explosivas, lanzallamas y todo eso. Le van muy bien a este robot, eh. Ahí está. Ok, ok, Mr. Pendejo. Uf. Cool. Ahí está, perro. Todo por mamón. Te la comiste. Todo por perro mamón. Cómo me enfurece esta gente aprovechada, eh. Se está aprovechando de los débiles. Miren nada más. No, te vas al carajo. No, bro. Nos vamos a liar y vamos a irnos contra esta gente. Y deberían... Deberían de hacer así, bro. De verdad, eh. Deberían de hacer así. Aliarnos contra la gente que está más cabrona. Más puderosa. Sí, sí. Será mejor que te vayas. Pues le vamos a dar también el escort. Pero a este cabrón le vamos a dar también. Ay, güey. Pensé que iba a pasar. Pensé que íbamos a pasar ahí el tramo. Pero no lo hicimos. Sí está fuerte este güey, eh. Está fuerte. Ah, tiene sus armas estas. No, perdón. Tiene las... ¿Cómo se llama? Estas pinches armas. ¿Cómo se llaman? El módulo, perdón. Que es el amplifier. Ay, mermos. Quítate, quítate, quítate. Amplifier. Nos estamos defendiendo como podemos, chicos, eh. Contra un Arachnid Invader. Con módulo amplifier. Sí. Vean ese poder que tenemos nosotros, eh. El poder combatir. ¿Cómo es posible que un Griffin le haya ganado a un Invader? Con armas de alto poder, de alto calibre. Al igual que estas armas no son suficientes para él. Y vean el resultado. Es un Ravana. Viene un Ravana, hermano. Este güey se está farmando. Este güey no está farmando, perdón. Está bajando de liga. Ya está. Me lo puedo llevar al cabrón, eh. Toma eso. Toma eso. Un Ravana también me vino haciendo los favores, güey. Ahí está. No, hombre, bro. No tengo módulos. Este cabrón tuvo ventaja. No lo ocupó bien a su favor. No. ¿Qué opinan ustedes sobre este Griffin? ¿Qué opinan ustedes sobre este Griffin, güey? O sea, no manches. Tenía lanzallamas. Tenía Tesla, me parece. Una combinación ahí rara que está ocupando este chico. Y se viene contra mí, creo, eh. Porque ahí viene, mira. Viene, viene, viene. Pues vamos a cumplirle el favor. Ya nos chingó, no importa. Pero le estamos bajando más de la mitad de vida, creo, eh. Ahí está. Más de la mitad de vida le estamos bajando. Estefan White, hermanos, saludos. Bienvenido al stream. Bienvenido al canal, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo stream, hermano. Estamos haciendo video. Pero igual, hermano, se te agradece mucho el apoyo. Bienvenido. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos! ¡Señores y señoras! Estamos reventando con este robot, eh. Viene otro güey. Aquí ya nos chingó. Ok, se quedó atorado. Se petó. Cuidado, cuidado. Porque estas son salpicaduras. Nos van a chingar bastante cabrón. ¡Vámonos! ¡Uf! Adiós, Guille. Adiós, robot querido. Vamos a sacar a nuestro Hawk. Venga, venga. Hay que meterles miedo. Con estas armas tumbantes que están dando con todo. ¡Uf! Madre, ya se lo comió. Titán, hermano. Titán, charanga. Charanga con bulaba. Pues a dejársela caer al perro este también. No me tocas. No me tocas, güey. ¿Tú piensas que soy de qué? ¿De dónde, cabrón? No, 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 no. No sabes de dónde vengo, eh. No sabes de dónde provengo. Ah, hijo de la chingada. No me la esperaba esas. ¿Qué? Tiene... Tiene... Ay, hijo de su madre. Ya nos partió el ojete. Ok. Continuamos entonces. Véngase, perro. Véngase. Se va a esconder. Ese va a ser su detalle de este, güey. Se va a esconder. No va a querer salir. Ese va a ser el detalle. El gran... El gran pedo de este vato. Ahorita me va a poner no sé qué cosa. Para que me... Me paralice, ¿no? La paralización ahí, cabrona. Ahí está. Ahí está, perro. Te la mamaste, ahora sí. Ahí está, perro. ¡Cómetela! Ahí está. Chicos, perdón. Vamos por ese tipo. No, este güey me va a querer chingar. Vámonos, ahora sí, perro. Vámonos, pues. Vámonos. ¿Viene, Scorpion? ¡Ay, qué pendejo, titán! Me chingó el pendejo. ¡Qué cabrón, güey! Me chingó. No, güey. Es que este vato, güey. ¿Qué cosa tendrá, güey? Tiene mucho poder. Tiene un Scorpion. Yo creo que ya está aquí. No quiero sacar más robots. No quiero alargar más la partida. De lo que ya está. Scorpion. Díganme ahí sus opiniones. Pónganme en los comentarios. ¿Qué está pasando, güey? Es que, miren. Yo creo que no sería tan válido que yo estuviera también metiendo dinero. Si se supone que el reinicio de cuenta no es para que yo le esté metiendo dinero. O para estar comprando robots. Porque hay mucha gente que no compra robots. Que no cuenta con esos recursos. Porque ya sabemos que aquí en nuestro país, en México, en Latinoamérica, está muy cabrón para conseguir empleo. Y más sobre todo, con esta enfermedad, ¿no? Con el COVID, la pandemia que estamos viviendo. Día con día. Que estamos sobreviviendo a esta pandemia. Pues es lógico, hermano, que no podemos, no podemos nosotros darnos el lujo de comprar cosas que no no nos van a servir en nuestra vida cotidiana. Como unas tortillas, pan, comida, no sé, etcétera. Leche, huevo. Aunque sea albur, no importa. Pero es lo que consumimos la mayor parte de los latinos aquí. Y sí, los de mejor paga son los de Europa, Asia, todo ese tipo de gente, ¿verdad? Que están en nosotros, en el otro lado del mundo, por decirlo así. Este, se supone que es reinicio de cuenta, así que podemos nosotros evitar esto, de estar comprando cosas. Que inclusive, créanme, que he visto ofertas que me han llamado la atención. Digo, quiero comprarlas, pero ya no se llamaría reinicio de cuenta. Si no estaría una cuenta Pay2Win, algo así. No sé, hermanos. Pues ahí está el resultado. Se me fueron las cabras, hermano, me salí. Y bueno, chicos, espero les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes. Así que, pues, me voy contento porque sé que estamos haciendo las cosas bien. Estamos, este, tenemos gente que nos apoya. Realmente nos apoya y les gusta el contenido de reinicio de cuenta. Más tarde, chicos, yo creo que a lo mejor posiblemente hagamos un directo de este, entrando al al T-Server, ¿no? Vamos a hacer un directo entrando al T-Server. Estén ustedes al pendiente a las 2 de la tarde aquí, hora México. Así que, bueno, chicos, espero les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes. Yo me despido. No sé nada de decirle. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video, siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.